26 de agosto del 2013, son las 17.48 y estamos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. El día de hoy nos ha concedido el honor de entrevista el licenciado, abogado y sobre todo amigo, Nosarín Espino Solís. Buenas tardes Nosarín, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, como le comentaba, este video se va a incorporar a la serie sobre creatividad e inventiva. Y me consta, porque además de conocerlo profesionalmente, tengo muy en alto el hecho de ser su amigo, desde hace ya muchos años, que usted es una persona sumamente creativa. Usted ha tenido el tino de configurar el modelo de producción cooperativa. Y no solamente el modelo, sino ha dado los primeros pasos para llevar adelante esta producción cooperativa de la economía, partiendo de la cooperativa Nueva Visión, de servicios jurídicos integrales. Sí, es correcto. O sea, un despacho de abogados organizados como cooperativa, que no hay muchos en el mundo. Así es. Esto ya es por sí, es un indicador de su extrema capacidad para innovar, crear. Ha sido el motor fundamental de una obra maestra de la creatividad humana, que es el cuarto manifiesto de Chetumal a los habitantes del planeta Tierra, difundido desde esta ciudad al mundo en el año 2010. Y después de esto, retroalimentado del consenso sobre la humanidad del tercer milenio, normas para planeta Tierra y Universo. En fin, esto ilustra su capacidad de creatividad e inventiva perenne. Yo quisiera preguntarle, querido amigo, Nosalíme Espina, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo es que usted se las arregla para estar, incluso mientras duerme, no solamente en estado de vigilia, como usted ha comentado, incluso mientras duerme, estar creando, estar innovando, estar haciendo nuevas formas, y no solamente pensándolos, sino llevándolos a la práctica. En este momento usted está partiendo para su rancho, donde tiene ya establecido un módulo, una unidad económica, mirando al futuro. ¿Cuál es su secreto? Bueno, yo creo que no es un secreto personal, individual. Yo creo que es una capacidad que tenemos todos y cada uno de los seres humanos que habitamos en este planeta. Aquí el único detalle es que nos hemos vuelto observadores de las condiciones y de los elementos de los cuales somos poseedores, y los empezamos a utilizar. Hay que utilizar los ojos, la nariz, el oído, las manos, el pelo, la piel, para sentir, para reproyectarnos. Es simple y sencillamente hacer uso de la unidad, de todos los elementos de los cuales somos poseedores, y ponernos a nuestro servicio y al servicio de la humanidad. No es ningún secreto. Se dice muy fácil, pero en su caso no solamente se dice, sino que se hace. ¿Cómo le hace para hacer esto? Pues con sensibilidad, o sea, escuchándonos a nosotros mismos, escuchando la temperatura, escuchar los cambios emocionales, todo eso que se acabó. Entonces, escuchando, simple y sencillamente escuchando, escuchándonos a nosotros mismos, siendo sensibles también a escuchar a los demás, porque todos tenemos una aportación colectivizada. Por eso el principio de la colectivización, que en la Edad Media, muy desafortunadamente, los señores dueños del planeta nos quitaron el privilegio de la colectivización para volvernos individualistas. Por lo tanto, tenemos que volver a tomar el principio de la colectivización. Y todo eso se siente. De hecho, la Revolución Francesa no fue otra cosa más que un movimiento colectivizado, un movimiento de sentimiento, de sentir. Y bueno, así se dio la Revolución Francesa, y muchos movimientos, o grandes movimientos de la humanidad, se han dado sin convocatoria, más que la simple convocatoria de sentir, de sentir la necesidad de fortalecernos, de unirnos, de juntarnos, para resolver una causa común. Así que, ¿el secreto es inspiración y sensibilización? Claro, sentir. Utilizar su sensibilidad. Así es. Esto lo puso en práctica, por ejemplo, para imaginarse este sistema cooperativo. ¿Nos pudiera usted explicar cómo es este sistema cooperativo de producción basado en la cooperativa Nueva Visión? Bueno, lo que pasa es que hay que pregonar con el ejemplo. Bueno, si nosotros estamos diciendo que la humanidad tiene que colectivizarse, bueno, pues hay que utilizar el primer instrumento que tenemos, que es la sociedad cooperativa. Pero aún sin constituirse jurídicamente en sociedad cooperativa, todos tenemos la necesidad de ayudarnos entre sí. Por ejemplo, se dice que cuando nosotros nos comemos una tortilla, no es nada más el hecho que nosotros tengamos la tortilla en la mano. Fue desde el campesino que sembró, desde el campesino que desgranó el maíz para volver a sembrar, desde el que cosechó, desde el que hizo la harina, desde el que transportó, etc. Todas esas personas que participaron en la construcción de una tortilla, no es otra cosa más que el principio de la colectivización. Y la colectivización tiene que ser no nada más de los satisfactores de la necesidad humana, también tiene que ser la colectivización de la educación, de la salud, de los satisfactores de las necesidades, del aprendizaje, de ayudarnos a evolucionar los unos con los otros. Y la capacidad de crear, de innovar, de inventar, de producir, ya no de consumir, ¿Es una condición sine qua non para el futuro inmediato colectivista y cooperativo de la humanidad? Pero por supuesto que sí. Finalmente, mientras los seres humanos tengamos la necesidad de la ingesta de productos, no va a haber de otra más que la producción de los elementos, de los satisfactores, de las herramientas, de los instrumentos, que ayuden a resolver la conjugación de las necesidades humanas. ¿Ahora es una utopía o ya se está dando, no, Sarín? No, no, no es una utopía. Finalmente se está dando. Aún con el sistema privatizado, todos requerimos de todo. Aquí el único problema es que en la actualidad están privatizadas las ganancias y están colectivizadas las pérdidas. Eso es injusto. Y además, han hecho que la humanidad desborde sus necesidades. El objetivo del ser humano es disminuir sus necesidades a su mínima expresión y no ensancharlas, porque entonces no estamos propiciando la evolución. La evolución del ser humano se da en función de disminuir sus necesidades. Pues le agradezco mucho este tiempo que nos está dando. Ya siento que estamos abusando de él. Y ojalá que nos conceda en el futuro próximo una entrevista, quizá yendo a visitar la cooperativa Nueva Visión de Servicios Jurídicos y el rancho que usted atinadamente está construyendo a marchas forzadas y que nos diga por qué razón están haciendo las marchas forzadas. Sí, finalmente, pues más que rancho, pues es una unidad de producción de alimentos, ¿no? Alimentos sanos, alimentos que no tengan sustancias nocivas para el ser humano. Entonces, aún ahorita buscando que sea sana esa producción, pues tiene contaminación porque el medio ambiente está contaminado, ¿no? Pero bueno, ante todo agradezco esta oportunidad, este espacio y cuando sea necesario, estamos muy a la hora. Muchísimas gracias, Nosarín. Hasta muy pronto entonces.